Selección y uso de herramientas de maquillaje, la clave de un maquillaje impecable. El maquillaje es un arte que requiere no solo habilidad y creatividad, sino también las herramientas adecuadas para lograr resultados excepcionales. En este artículo, exploraremos la importancia de la selección y el uso de herramientas de maquillaje de alta calidad, desde brochas y esponjas hasta pinceles y aplicadores, para obtener un maquillaje impecable y profesional. Brochas para base, creando un alienzo perfecto. La elección de las brochas adecuadas para la aplicación de la base es fundamental para lograr una piel impecable. Brocha para base líquida, para bases líquidas o cremosas, opta por una brocha con cerdas sintéticas, que permiten una aplicación uniforme y sin rayas. Brocha para base en polvo, las bases en polvo funcionan mejor con brochas de cerdas naturales, que recogen y difuminan el producto de manera eficaz. Esponja para base, las esponjas de maquillaje húmedas son ideales para bases líquidas, ya que ayudan a lograr un acabado natural y sin líneas visibles. Pinceles para ojos, realzando la mirada. Los pinceles para ojos son esenciales para lograr sombras suaves y definidas, así como para la aplicación precisa de delineadores y máscaras. Pincel de sombra plana, ideal para aplicar sombras en todo el párpado y crear una base uniforme. Pincel de mezclar, difuminar utilizado para suavizar las transiciones entre sombras y lograr un aspecto ahumado. Pincel para delineador, perfecto para aplicar delineador en gel o en polvo con precisión. Pincel para cejas, ayuda a definir y rellenar las cejas de manera natural. Brochas para rostro, contorno y resaltado. Las brochas para el rostro son esenciales para crear contornos y realzar la belleza natural de los rasgos faciales. Brocha para contorno, una brocha angular permite aplicar el contorno en las áreas deseadas, como las mejillas y la mandíbula. Brocha para rubor, una brocha suave y redonda es perfecta para aplicar rubor y dar un aspecto saludable. Brocha para resaltador, utiliza una brocha de abanico o una brocha pequeña para aplicar el resaltador en los puntos altos del rostro. Aplicadores desechables, higiene y precisión. Los aplicadores desechables son esenciales para mantener la higiene y la precisión en el maquillaje. Aplicadores de labios desechables, ideales para aplicar lápiz labial o brillo de manera higiénica. Hisopos de algodón y bastoncillos, útiles para hacer correcciones y difuminar. Mantenimiento y limpieza, prolongando la vida útil. El cuidado adecuado de las herramientas de maquillaje es crucial para prolongar su vida útil y mantener la calidad de tu maquillaje. Limpieza regular, lava tus brochas y pinceles con regularidad con un limpiador de pinceles suave para eliminar restos de maquillaje y bacterias. Secado correcto, deja que tus herramientas de maquillaje se sequen al aire en una superficie plana para evitar que el agua dañe las cerdas. Inversión en calidad, valor a largo plazo. Invertir en herramientas de maquillaje de alta calidad es una inversión en la calidad y el resultado de tu maquillaje. Cerdas de calidad, las brochas y pinceles con cerdas de calidad durarán más tiempo y aplicarán el maquillaje de manera más efectiva. Durabilidad y precisión, las herramientas de maquillaje de alta calidad mantienen su forma y rendimiento a lo largo del tiempo, lo que se traduce en un maquillaje más preciso y profesional. Herramientas de maquillaje, tu aliado creativo. Las herramientas de maquillaje son esenciales para lograr un maquillaje impecable y profesional. Con la selección adecuada y el cuidado apropiado, estas herramientas se convierten en tu aliado creativo para transformar y realzar la belleza. Invierte en calidad y perfecciona tu técnica para lograr resultados sorprendentes y duraderos. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.